¿Qué tal amigos de yunfoyo.com? Al hablar de niños, nadie pone en tela de juicio que estos tienen derechos, y a nivel internacional encontramos una serie de esfuerzos para asegurar su protección. Sin embargo, en este tema encontramos una serie de ambigüedades, puesto que dependiendo de los intereses económicos, políticos y de las propias legislaciones de cada país, encontraremos el verdadero esfuerzo para la protección de los niños y la defensa de sus derechos. Y es que pareciera que cada vez más se está desdibujando la línea entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y lo dañino para los niños. Y para muestra, basta solo un botón, el activismo pedófilo. Resulta que desde los años 50, grupos de pedófilos, apoyados por colectivos gays y feministas, han pugnado por lo que ellos consideran el amor entre hombres y niños, es decir, la defensa del mantenimiento de relaciones afectivas y sexuales entre adultos y niños. Sus principales puntos de lucha han sido la derogación de las leyes de consentimiento para poder quitarlas o simplemente disminuirlas, así como la eliminación completa de la pedofilia como una parafilia. Con el avance de las tecnologías, especialmente con el boom del internet, este se ha convertido como el medio predilecto para continuar haciendo campaña, con el objetivo también de ser ahora apoyados y aceptados por la sociedad. Y pareciera que esto ya ha sido logrado en los Países Bajos. A principios de abril, un tribunal de apelaciones validó la existencia de un grupo de pedófilos que había sido disueltos ya en el 2012. Los jueces consideran que no existen elementos para considerarlos como delincuentes o como para considerar que están haciendo algo malo, porque no han encontrado elementos suficientes o material explícito en su página web para considerarlo como ilegal. No importa que un expresidente de este grupo haya sido ya condenado a la cárcel en el 2011 por posesión de material pornográfico, es decir, de revistas, fotografías y videos con pornografía infantil. Si la existencia de esta organización constituye un peligro y estimula a los pedófilos y los protege, parece que ya no está discusión, puesto que imperó el derecho a la libertad de expresión a los derechos de los niños, por lo que la asociación podrá continuar sus trabajos y no se prohibirá ni se disolverá. Nos encontramos entonces ante el típico debate sobre la supremacía de un derecho sobre otro, el de la libertad de expresión contra el de la seguridad de los niños y como ya hemos dicho en otras ocasiones, es responsable aceptar ideas de otros, incluso respetarlas, pero es irresponsable tolerar e incluso defender este tipo de actuaciones y calificarlas como buenas según las aras del relativismo. Para YounFluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!